Yo era un chiquito que parecía en mi cabeza un arbolito de Navidad. Pero quemaba. Mi gente la fe, ese señor no se puede. Su hermano fue a reconocerlo, estaba con su guante. Caico y su San Martín de Porrevinagara. En esa posición le encontró. Y la gente por querer jugarse. Antes como era, ¿no? No, antes era... Era candela, pero candela. Era como una carnicería. Y llego y dije, ¿y a la libre? La libre me agarraron ahí. Misterio, toda esa batería antigua, fe. ¿Qué haces acá, c***? Me dijeron. Tanco seguía leí en un superior. Le bajó el boxeo y le mordió la nalga y se fue. Él me vuelve a decir a esa hora. Hermano, yo voy a hacer el primer gol. Y tú vas a hacer el segundo gol. Y yo le respondo. Anda, duerme todo de mosca frita. Le dije. Mira, ¿a lo que es que estás hablando tontería? Le dije así. A mí jugaste en mi equipo, en Juan Auris. Yo le recomendé, hay un negrito ahí de... Uh, que va a llegar acá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La fe es lo más lindo de la vida! Este programa llega gracias a... Apuesta Total Banco Farabella Adidas Hola, mi gente maravillosa de la fe de Kuto. Quiero empezar como siempre agradeciendo a mi papi lindo, a mi papá, Dios santo, gracias. No tengo palabras de agradecimiento siempre hacia ti, mi señor, bendito. Y también al diario Trome, el diario que siempre, nunca pasa de moda. Ah, que siempre, siempre está pensando en darnos la noticia, ese aguadito que a todos nos gusta. Así que agradecido como el diario Trome. También quiero agradecer a mi público, ese público lindo, ese público que en todo momento ha estado con nosotros. Son tres años ya, estamos por todas partes del mundo, la fe está por todas partes del mundo. Contentísimo de poder compartir con ustedes y gracias por siempre darnos ese respaldo. Ya saben que nos pueden seguir en las redes oficiales del Trome, en el Facebook, en el YouTube, Twitter. Estamos por todos lados, ¿no? Por todos lados estamos. Así que quiero decirle, mi gente, que estoy recontra feliz. ¿Saben por qué? Porque esta persona, nos conocemos del 95, cuando me debuté a los 18 años. Todavía en esa época, todavía no debutaba. Estaba ahí, ya entrenando con mi equipo, pero todavía no había debutado en la primera división. Pero él llegó y realmente en una hicimos una linda amistad. Nos consideramos como hermanos. He querido que él esté en este programa tan humilde como es la fe de Kuto y poder conversar y que ustedes puedan conocer ese lado de él como futbolista. Y lo más importante, como ser humano, nos hemos divertido. No nos vemos muy seguido, pero cada vez que solamente veo su número que me está llamando, ya sé que la voy a pasar bien, ¿no? Ahora lo tenemos acá, así que quiero darle la bienvenida a nada más, nada menos que Carlos Mágico González. ¡Aplausos! Hermano, como siempre, usted dando el pino a la mano. Tú sabes, hermano, tú sabes, te veo, a veces te confundo con el diablo Caraza. Déjate estar hablando de misura, que lo van a decir la gente, por favor, hermano. ¿Qué tal, Carlos? Bien, ante todo, agradecer a Dios por estar aquí presente, agradecer a la empresa en la cual estoy laburando, la empresa Choban Hierro Perú, que queda en Marcona. Contento, te sigo en las redes sociales y la verdad que tus triunfos son mis triunfos, tú sabes, ¿no? Milen de anécdotas, milen de anécdotas. Así que, feliz de la vida, estoy acá. A tu disposición, quirafa negra. Mira, mi gente, ya empezó, ya. ¿Se dan cuenta, no? Uno lo trata con respeto, pero bueno. Solamente tienes un aire al diablo Caraza. No, déjate estar hablando de misura. No es para que te ofenda, tampoco. Vamos a tomar juramento, te pido que levantes la mano derecha, por favor. Vean, que hoy día también me cita, si no está cerrado acá el local. No, tú también vas a tomar un buen reto, no hay que jugarseleña. O sea, mi tío de Cholo Sotí también, no es así. Pero es que tú tienes que invitar un día. Yo, mira, para empezar, voy a dar una chiquita nomás a mi gente de la fe. Acá el señor, yo conozco su casa antes que sea el local. Así es. Así que yo conozco todas las invitaciones, así que tranquilamente, usted me hubiera subido arriba y se atendía y se comía la garapuca. No, es que el lunes descansamos, ¿sabes lo que significa eso? Es como el día del futbolista, el lunes no. No, pues yo después, ¿cuántos años te veo? Sí, pero puedes regresar con mi amiga Pati y puedes comer tranquilo, tu garapuca con sopa seca que tanto te gusta. Así que te vas tranquilo, no seas hambriendo tampoco. No habrá mucho la mano porque me asusto, parece estar alto. Carlos Máquico González, ¿jurás decir la verdad nada más que la verdad? Sí, juro. Si así lo hicieres, serás recompensado con una rica garapuca con sopa seca del restaurante CUTO16. Perfecto. Vamos, Jofé. Vamos. ¿Quién te pone mágico? Esa chapa me la puso mi profesor Moisés Bará. ¿El profesor Moisés Bará? Sí, el profesor Moisés Bará me puso en un entrenamiento. Dice, no sé, hasta el día de hoy, ya me retiré del fútbol, nunca me lo he creído que hacía mágico. Con el balón, ¿no? Me quedé con esa chapa. Mágico, mágico. Y pegó. ¿Qué me puedes contar de tu barrio allá en Chorrío, donde ahí vamos allá donde me llevaste, ahí va la procesión de San Martincito? San Martín. ¿Cómo se llama esa caicita? Avenida Brasil. Avenida Brasil. Tu viejo Maelo. Ah, que en paz descanse mi tío. Que en paz descanse mi tío. ¿Qué tal personaje, no? ¿Qué tal personaje? Bueno, Caico le regaló un San Martín a mi tía, a su mamá, ¿no? Y nosotros todos los años en diciembre sacamos en procesión a la cual pues te llevé, pues, ¿no? Y es una tradición en la familia. ¿La siguen manteniendo? Sí, la siguen manteniendo, sí, sí. Toda una tradición, todos los años van un montón de gente de la farándula, del fútbol, de todo lado, de todo lado. Y Paolo también va, ¿no? También va Paolo. ¿Y qué tal ahí en el barrio? ¿Qué se te viene a la mente cuando hablamos ahí de tu infancia ahí en el barrio? Pucha, mi infancia fue linda. Una pequeña anécdota, un día mi mamá pues me cambia para irme a una fiesta, a una matiné, creo que era, estaba muy niño. Y en la esquina de mi barrio, como todos niños, pues estaban todos los amigos peloteando, ¿no? Y mi mamá sale, pues, a buscarme, ya tú sabes, pues, con el milagroso. Ah, con esa matiné, sí. Vaya, ya. Y total que agarra y yo me paso corriendo y había un caño grande. Mira, era pequeño y no subía. Y subo y, bueno, de repente muchos no sabrán que mi prima hermana es Petra, como es Paolo, ¿no? Que vivía ahí. Y jala, pues, la olla de jaboncillo hirviendo. Uf, ese jaboncillo que ponían los pañales, la ropa blanca, ¿no? Exactamente. Y no sabía, pues, que yo era pequeño y no sabía. Y yo bajo el pie, yo era más hiperactivo y bajo el pie y me quemo el pie. ¿Pero todo el pie nomás fue o todo? Sí, no se puede contigo. O sea que, ya me imagino cómo ahora sigue ese hirviendo. Ya, su madre. Ya, esa es mi primera anécdota de la infancia que fue, pero, pucha, terrible. Pero, entre todos, mi infancia fue muy linda, bonita. Como todos, creo, ¿no? Toda la gente, los vecinos salían a vernos cómo jugábamos ahí en la esquina del barrio. El colegio se llamaba Ochoa, me acuerdo, dije, claro, en Ochoa. Y en la esquina, pues, era un espectáculo, pues. Y como la vida pasa en los años, y Pablo comienza a crecer y también para ahí peloteando. Ahí, ahí mismo. Hay guampes, este, Coyote, sus hermanos, que son mis sobrinos, Coyote. Nuestros hermanos Coyote también dicen que jugaban muy bien. Muy bien, muy bien. El que más jugaba era Oscar. Oscar. Un volante extraordinario. Paolo ya de chiquito también comenzó a jugar en la calle. Sí, pero ese era terrible, era. Terrible de los terribles. De chiquito. Su chapín le decían Damián. Damián. Damián tenía 3,6, él tenía 16, 16. 16, 16 tenía. Te lo digo, el pil tenía. Ah, con razón que no lo entrevistas vos. Él dijo, dice que era, reconoce que era, dice que... Si no que tú lo ves ahora... No, pues ya está, ya formado. Pero igual cuando el Samín se ha tenido su tiempo, cuando se le chipoteaba también y... Paolo, pucha. Bueno, mucha gente no sabe que yo vengo de una familia futbolera, pues, ¿no? Y Paolo, pues, este, era el bebito de la casa, se podría decir, cuando su mamá se iba a trabajar. Por respeto me lo dejaba y yo paraba con Paolo peloteando a un chiquito. Paolo tendría, a ver, 2, 3 años. Ahorita me estoy acordando de otra anécdota. Y nos fuimos todos los amigos del barrio, al malecón de Chorrido. Y yo tenía a mi amigo que su papá era pescador. Paolo tendría, pues, 12 años en su coche. Hacíamos competencias, el otro sacaba a su sobrino, el otro sacaba a su hermano. Total que mi amigo dio la idea para irnos en el bote al bar, pues, y nos vestimos en el coche. Lucho, te puedes imaginar, yo tendría fe, ¿cuánto? 14, 15 años, no me recuerdo bien. En el fondo del mar, remando, agarrando el coche a Paolo. ¿Qué hubiera pasado? Que se volteaba ese coche. Usted, que a veces no hace la cosa a esa edad, que uno no mide. No, pues, la palomiada, hasta con toda la gente del barrio, pues, ¿no? Y ya cuando yo salgo, yo asustado, pues, porque después, este, una señora, como que me llamó la atención. ¿Qué han hecho ustedes? Las pequeñas se callan. Ahora le voy ahí, como he hecho ruido el chico, ahora le digo a tu mamá, me dijo. Y yo le dije, mejor me hubiera tirado al mar. Y tú, ¿cómo juegas con apuesta total? Firme joya, lo seguro, cuando hablo de oportunidad. Claramente yo facturo, hay bastantes de ganar. Yo me la juego con total de goles, con más de tres pepas, me lleno de sol. El creador de apuestas real, con ganancia exponencial. Aquí en La Roja, el primero que moja, combina de todo en apuestas total. Más formas de ganar para que nunca dejes de creer. ¿Cómo fue esta etapa en el colegio? Terrible, terrible, terrible de terrible. Terrible, peleándome con Titirimundi, sacando la cara por la familia, porque ahí estudiaban, pues, los hermanos de Coyote, mis sobrinos. Oscar y Palo, me la peleé más, más me la pasé peleándome que estudiando. Sí, sí, me peleaba adentro. Es que uno en esa época, uno en esa época palinaba, uno era palino, pues, cualquier cosa que te hagan, algo me avisa. No, y lo peor es que nosotros éramos de Chorrillos y estudiábamos en Barranco, en el José Marigure. Y siempre había esa rivalidad, y salíamos los tres y regresaban, no sé, hasta que nos quisieron agarrar el punto, y ahí era mayor que ellos, y ya, a tirar golpes. A tirar un bien. A tirar golpes, y por lo que no tiras, tú, y te agarraban el punto, te agarraban el punto, lo que nos estaban esperando, pasaba, un lapo, venía el otro, te tiraban una manzana por la cabeza. Sí, esa era la clásica, o te decían Lorna, esa es la clásica, ¿no? Esa era mi Lorna. Y ahí. Es una cosa, si no me acabas tu territorio, te tendrían loco. No, y cuando te decían Lorna era, pues, una ofensa, demasiado. Claro, claro, eso no te podían decir Lorna, era ese comiendo de pavo, ¿no? Claro, 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 esto era pavo o vainazo. Pues, ya va a ser, no se puede, amigo, eh. Es que grababa uno a uno, que vayas a pensar que estoy en mi dedo. No, 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 César, está bien, César. ¿Y César qué, César Cueto? No, César, del planeta de los simbios. ¿Cómo empiezas en el fútbol? Yo empiezo a leer nueve años, en Alianza. Tú te debes acordar que antiguamente ir a Alianza, te miraban el portón y entraba todo el mundo. No sé si pasaste esa prueba, ¿no? ¿Y ahora? Y ahora, sí. ¿Ahora te abren la puerta, no? Cambiando el tema. Es doloroso, de verdad, duele porque yo pienso que al menos a los exfutbolistas, ¿no? Que hemos jugado en la Alianza, deberíamos de tener las puertas abiertas, pues, ¿no? Pero, bueno, por algo pasan las cosas, ¿no? No, yo llegué a la Alianza a la edad de nueve años. A esa edad no te recibía. Te recibían a partir de diez años. De diez añitos. Pero yo era terrible, pero yo veía. Y entonces, antiguamente, te hacía una fila el profe Choró Castillo, que me padezcanse. Se lo llenaba a todos. ¿Qué edad tienes tú? Diez. Diez. Once. Y entonces, no, tú no, tú no regresas para otro año. Y así, y así. Y va, no, neve. ¿Qué edad tienes? Diez. También dije, yo tenía nueve. Y me piden la partida de nacimiento a la siguiente fecha. Cuando la llevo, me votaron. Como va a sumar eso. A ver con un gallico, profe, y hablaba. Ah, me quedé. Y antiguamente era la categoría, ¿cómo se le llamaba? Mini calichín, calichín, infantil, juvenil. Que ahora se le llama reserva. Y el primer equipo. El primer equipo. Y así llegué. Fue de cada año. Pasa y tú, es miles de cosas. Dentro de la humildad, pues, a veces no tenía para el pasaje. Y yo le tenía clara que yo quería ser futbolista sí o sí, como sea. Y para llegar a ser futbolista hay etapas en las cuales tienes que superarla. Sí, sí. Y no tenía para mi pasaje, pues. Me había peleado en el colegio. Mira, golpe en la entrada, golpe en la salida, caminando. No tenía para mi pasaje. Y yo fui caminando toda la vía expresa hasta la victoria. Caminando. ¿Cómo me habrá visto el profe Chulo Castillo? ¿Qué le fragan? ¿Qué tiene? ¿No has comido? ¿Dónde está este trapo? No, profe. Chulato. Caminando. Me venido caminando el barro. ¿Qué? Me dijo, ni más. Me hicieron, me daban mis pasajes todos los días. Y ahí comenzó a cambiar la historia. Comenzó a cambiar la historia. Hasta que ya, pues, este, lo voy a preservar. Después de la tragedia. O sea, cuando, digamos, cuando pasa la tragedia, ahí tú te promueves la primera equipe. Claro, claro. ¿Quién es tu promoción esa que, digamos, que tú...? ¿De los finados? Sí. Mi promoción era Braulio Tejada, Ignacio Garretón, Algo Chamochumbi. Ellos, cuando no los tomaban en cuenta en el primer equipo, el profe Cholo los pedía para jugar el campeonato de juveniles. De juveniles. Sí. Ya cuando yo le daba a Ignacio, que lo bajaba, ya estaba sentado ahí, amigo Eddie. Sentado porque no jugaba nunca. Esa gente era peromoto. Que imposible. Ella dice que ni siquiera... Una cosa es que te cuente y otra cosa es que tú lo veas. Yo te hablo ahorita y es como que lo estuviera viviendo, lo estuviera viendo a todos ellos. Ellos marcaron batando. No, no sabe lo que es jugar, Lucho. No sabe, no tiene idea de lo que es jugar. El final es jugar. Impresionante. Pechito, un pecho así, pasa por ahí. Y eso te enseñaba para que ya pierdas la timidez en algún momento que iban a promocionarte y te mandaban al ruedo de frente. Cuando volteaban, estabas con todo eso monstruo. Y le tirabas para ellos. Una anécdota. Estábamos jugando los juveniles contra los finados. Que justo se iban a Pucalpa. Pucalpa fue la chica. Pucalpa, sí. Pucalpa. Y Cabezón Reynoso en mi promoción y mi compadre, el Cabeza. Allá era una cosa. Si tú pestañabas o dabas cachito, ya sabías que no ibas a jugar porque había unos monstruos sentados en la banca. Y Cabezón estaba jugando de titular. Reynoso era titular. Claro, en ese partido que el que viaja, que pasa el accidente. Sale jugando con el balón y viene el amigo de Chocis. Se doble en tu vida, nada más así. No pudo viajar. No pudo viajar. Imagínate. Y yo estaba ahí jugando. Pero después nosotros, los juveniles, hacíamos partido con los finados. Que eran los jueves o los miércoles, no me recuerdo bien. Y los vieras. Y entonces para reforzar, el finado, Marcos Calderón mandaba a veces a algunos, unos tres, cuatro, para reforzar a los juveniles. Y era un partido que sacaba chispa. Pero los finados eran monstruos, Juan de memoria. Ese cabero, Milton, Pucho, Pachito, Pelgaso, Gustamán, no. Casanova. Casanova. Era un equipo, pero impresionante. Jugaban de memoria. Parecía que era un equipo del barrio que jugaban todos los días los amigos. No hay palabras de describir lo que jugaban. De verdad, lo que jugaban. ¿Qué recuerda de tu debut en la profesional? Uy, ahí en ese entonces tenía de marcador al finado Cucurucho Rojas. Y bueno, también es el finado hoy en día del Gato Espino. El Gato Espino. Qué pena me dio. Este, hicimos una gira por toda Sudamérica. Y ahí es donde por primera vez lo marcó a Dolmo Flores. Dolmo. En el mundo, ¿no? Sí. En el mundo. Jugamos con la Selección de Honduras. A mí quién me conocía. Yo era un chiquito que parecía mi cabeza un arbolito de Navidad. Pero en velocidad. Pero quemado. No sé qué. Se puede contigo. Ay, señor. Mi gente de la FEDQ. Este señor no se puede. Cada vez se rasca pie. No se puede. Entonces, jugamos con la Selección de Honduras. Y salgo como el mejor jugador. Me acuerdo mucho. Y de ahí vinimos a jugar contra la U. Debutar contra la U en el Estadio Nacional, el Antiguo, obviamente. Sí, claro. Bueno, bienesito, Guto. Nunca había visto un escenario impresionante. Y salí también el mejor jugador. Que en ese entonces te daban un premio, no sé qué cosa. Y ganamos 1 a 0 con un gol de Juan Iesca, de penal. ¿Quién fue tu padrino? ¿Te acuerdas de quién fue tu...? Me escondí. No me llegaron a agarrar, a tranquilar. Me escondí, me escondí. Me la libré. No, no, no. No, no tuve padrino, no tuve padrino. ¿Quién fue el tuyo cuando debutaste? ¿Quién fue el tuyo? El mío fue el Puma. Ah, don Ramón. ¿Ah? Don Ramón. Mi hermano Puma. O sea que tu debut fue después de la tragedia de Alianza-Lima. Claro, porque si no yo no iba a jugar antiguamente cuando no tenías cupo en Alianza. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Te prestaban a los equipos de provincia para que juegues y ya vengas más cuajado a Alianza. Y dime, ¿cómo viviste ese momento con la familia? ¿Dónde te agarra esa noticia? Porque eso fue algo que impactó, que golpeó, que trascendió a nivel mundial. Todo esto es una cosa pero... De agarrador, ¿no? Y yo lo viví cerca, ¿sabes? La mamá de Caico, de Peta, que es mi tía, pues, ¿no? Esa madre es mi madre. Y ella estaba en la casa. Y a las 3 de la mañana, su hermano de Peta, mi primo flaco, que quiero mandar un saludo a mi primo, se puso como loco porque estaba escuchando RPP. De este punto era radio, pues, ¿no? Claro, todo era radio antiguamente, pues. Y comenzó a decirnos que la Jun había desaparecido. Y a las 6 de la mañana se levanta mi tía, Angélica, no sé, mi madre, claro. Y ella vio un movimiento que entraban, que salían y decía, ¿qué pasa? Nada más a la mamá, decía Peta, y es otra prima. Y de pronto, ella de frente, de frente, dijo, yo nunca me voy a olvidar. ¿Qué le ha pasado a mi José? De frente, de frente, dijo, sí. El instinto de madre. Y fue algo horrible, 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 llanto, desmayo. La gente se desmayaba en la casa. Horrible, horrible. Dicen que mi primo fue, su hermano fue a reconocerlo, estaba con su guante. Caigo hizo Susan Martínez por Revinagara. Porque ella era de voz peor. En esa posición el mundo. Pero, hasta ahorita, hablo y me trae mucha nostalgia, recuerdo todo. Pero, en fin, ya están descansando. Fue duro, un golpe duro. ¿Qué sucedió con... Hombre, hombre, hombre. Brissi, que en paz descanse. Que en paz descanse. Ay, nomás. Déjalo ahí. Pasa esa línea, por favor. Se me sigue haciendo de los técnicos que más terror me daba. Brass. Chichos, una vez. Y habitraba, no me acuerdo quién era el que habitraba. Es decir, a Chirino, no me acuerdo quién era el que habitraba, ya. Y él estaba sentado así. A él se lo llamaba Mané, ¿no? A Doctor Alba, ¿no? Ah, él fue solo. Y ya... Que empiece. A ver, la hora de... Esto sabe, espuma, león, rodilla de carnicero. Esos son, ya que destripaban. Eso eran carniceros. Oye, empezaba la práctica. Plá, plá. Ya era un momento ya muy fuerte, ya. Que esas patadas del mundo ya me había olvidado. No, carniceros. Se levantaban, sí. José. Chichos, ¿qué pando? Aquí vamos, eh. A la ducha. No. A la ducha. No te creo. Se acaba el polo. O sea, que muchas veces se acaba el polo, el capitán. Sí. Como renegaría. Vaya. Simple. Tomaba decisiones así. Sí. Que uno decía increíble. Porque tenía que ser así. Porque en ese momento, pues, eso partía en práctica. Era la más baja, te la metían por acá. Y si no había un freno. Y la gente, pues, quería jugar. Antes, ¿cómo era, no? No. Antes era... Era candela, pero candela. Era como una carnicería. Sí, sí. Fuerte. Los juveniles, el que no pasaba esa prueba, era bien... No, no, no. Tenía que pasar por ese callejón. No, es que te agarraba el puma, te agarraba el león. Después, ahí atrás estaba este... ¿Cómo se llama este...? ¿Quién jugaba en ese mes? Estaba ahí, Dulanto. Cheta. Cheta. Que dice, no lo he hecho nada. Y te rompía por acá. No, no, se ha chocado con mi codo. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama? ¿Tú te acuerdas del profe Madera? Del profe Madera. Cuando le dijo a Diablo Caraza, tu chimpú, acá está el profe. Ay, acá se lo botó. Pero el profe tenía razón, porque decía, ¿cómo va a ser un jugador profesional? Con los chimpunes casi semirrotos. Pero él por darle la contra al tema. Por darle la contra. No, que eso me acomó. Me siento, ¿cómo te vas a sentir? ¿Cómo si con esos dedos de gorila se te está saliendo? ¡Qué abusivo! Y lo mandaba al zapatero para que le pongas, parecía un payaso, parecía su chimpú, no un payaso, porque te ponían un parche adelante y me lo cosía. ¡Qué abusivo! No, que se me acomó, se me acom... Y él era bien terco, era... Alza el pie. ¿Te acuerdas de la palabra? El profe no aguantó, el profe Madera, que Paz descanse. Él estaba elongando y pone los zapatos al costado. El profe Madera, como ahora ha sido que ya lo tenía cruzado. Y le decía... Agarrado. ¡Cuál, la chapó! ¡Cuál, la metió afuera! Lo mandó afuera. Lo botó afuera. ¡El diablo corriendo sin zapato! ¡Oy, vino! Lo recuperó. Alza el pie, el hijo. Te quedé discarazas, porque ya no tenemos vaso. Cuando le pusieron el departamento al frente de Lolo, llegaba tarde. ¡Qué abusivo! Es que viene el Agustino eso, ¿no? Claro, claro. Es que viene el Agustino. Entonces... Claro. ¿Cómo podemos... Todavía fuimos nosotros, ¿no? A que le echaron agua bendita en su casa, en su departamento, todo. Agua bendita y salió humo. Toda la ceremonia, ¿verdad? Ahí, el diablo está así. El padre no le va a echar mucha agua, porque le va a salir fuego. ¡Va, la agua bendita! Todo bien bonito, el departamento. No sé, compraron sus muebles. Ahí, al frente. A ti está así, ese... Claro, al frente. Eso es como departamento. Muy bonito, todo. Y ya, todo, acá. Y nosotros siempre cuidándonos, pues. No, de que... ¿Qué mal? El diablo. Pero... Pero siempre iba al frente. Acá no había al frente. De que en una de malo, de que... Un sagero me dieron. O sea, yo siempre digo que ya en mi casa he peleado. Yo también iba a despertarlo. Con los chimpunes, porque ya iban a empezar, estaba para empezar ya. Otra. ¡Pah, pah, pah, pah! Así sabe. Amigo, ¿qué pasa? Con toda la legaña. Con toda la legaña. Ya que el diablo es bien feo. Parece un lobo viejo. ¿Qué parece? Oye, mi entrenamiento. Estamos esperando. Apúrate. Ya, ya, hermanito. Listo, listo, listo. Así. Es que no se despertaba por la boca. Un bocón tiene acá. Sobrino, te suelto un datazo para que te hagas la de Ronaldinho. Traslada tu cuenta sueldo hoy a cuenta Banco Falabella y te pagan más por tus ahorros con una tasa del 6.5% en la cuenta ahorro clásico. Sí, 6.5%. ¡Pura candela! Encima, a ti que te encante el aguadito. Si te cambias hoy, te regalan hasta 400 soles. ¿Qué esperan? ¡Gracias, Banco Falabella! Mágico, tú jugaste en Alianza hasta del 88 hasta el 94 en Alianza Lima. Sí, de ahí voy a la U, que la U ya me venía corretiendo hace muchísimos años. Y por intermedio del doctor algo, pues. Y llegué a la U, pucha, un recibimiento bien agradable me hicieron. Ahí, bueno, estábamos con, estábamos marcariado, ¿no? Yo el visto bueno para que me contraten y yo tenía que llegar un lunes. Pero dije, no, lunes no, porque el lunes me van a agarrar todo. Llegué miércoles, no sé si te acuerdas, un lunes, miércoles, miércoles llegué. Y llego y dije, y a la libre, la libre me agarraron ahí, el ministerio, toda esa batería antigua fe. Claro. ¿Qué haces acá, c***o? Me dije, con, ¿cómo se llama? Cuchillo, machete. Machete, cadena, pistola. Déjeme jugar nomás, le dije, y ustedes verán, me lo dije. Ya, y miles de amenazas, pero, ¿no? Y llegué a la U, pues, llegué a la U. Que ahí ya, pues, este, hicimos grandes cosas, ¿no? Increíble, ¿no? Bonita experiencia. Sí, no, acá, y aparte tú llegas, pues, en esa época que ya había pasado lo de, lo de, lo de Reynoso, pero es Juan Reynoso. Claro, claro. Entonces, eso, eso, no es como ahora, que tú ves normal, que, no, antes, tú llegabas de, y te, 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 no tenías que hablar con la barra. No te digo que me hiciera. No había forma que no, tendrías que te, ellos te preguntar, y ahí es donde ellos veían si realmente de qué estabas hecho. Sí. Claro. Y yo me acuerdo mucho que yo debutó en el Lolo Fernández. ¿Te acuerdas el Lolo antiguo? Claro, claro, claro. Con Carti jugaste. Claro, con Carti. Con Cienciano. El Chino Perea la habían prestado Cienciano. La habían prestado al Chino, y aquí más, a dos, creo que. Había otros, sí, no me acuerdo. Ahí las que también creo que lo han prestado, la hubo prestado a varios, sí, sí. Y yo estaba sentado en la banca de suplentes, ¿te acuerdas cómo era la banca de suplentes? Sí, la reserva, claro. ¿Cuál era la reserva? Y agarra y al final Alfredo González discute con Varcaria. ¿Por qué no me pago? Y esto que él va a otro. Y me decía, sí, sí, está haciendo goles de la reserva. Y esto que él lo ha tenido, y yo dije, ya me estaba yendo con mi ambulancia. La ambulancia, es un carro. Era un chévere, ¿no? Está el ambulancia, ¿no? Chévere, ¿no? Por, ¿no? Por, esco. y me llama pinchecho, mágico, se concentra, pero sí, guau, hoy día, concentra, despido guau, primer cambio, me acuerdo mucho que salió el pum, me mandan el ruido, va usted a jugar de seis, me dijo este profe bancario, yo de seis, pero yo tenía una visión que yo siempre me sentaba, yo miraba el movimiento, porque a mí me ponían en todos los puestos, esa era la ventaja, y yo le agradezco mucho a Pichicho que me subo a mantener en todos los puestos, y a la hora que doy la vuelta, el alhambrao está cerca, no sabes cómo entre con huevo, maizana, tierra, me tiraron de todo, agarra la pelota, los insultos, y me acuerdo mucho que había un delantero, el Chuncho Aguilar, ¿te acuerdas? Chuncho Aguilar, claro, y pasa y le da, claro, le meten una pelota y yo, y por atrás, la clásica peor, la manrida, guau, y la gente hinchada, me acuerdo mucho que le daban paulo con Maldonado, paulo con la centra, gol de Carti, siguiente jugada, el chino peruera se estaba yendo, me barro, medio que peleamos ahí, se quedó ahí la pelota, apagamos la chapa, gol, andamos 12 a 0, y de ahí, la trinchera, vayan, correaba mi nombre, pa' que me pongan, decían a Marcaria, oye, pera, ¿por qué no lo pones a Marcaria? Y a ese recuerdo me llevo, de que la trinchera, correaba mi nombre para, para entrar, y a Dios, gracias a que entraba, este, cambiábamos el, el, el partido porque entraba el Diablo Caraza, los tres cambios fijos eran por lo más, no, el Diablo Caraza y el último era yo, siempre, 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 y siempre volteábamos el partido, a veces estábamos perdiendo un a cero, o entrábamos, ganábamos un a cero, dos, uno, bueno, tú sabes, ¿no? Sí, 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 claro, eran los cambios, los cambios, esos eran los tres cambios fijos, 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 eran los cambios que ya tenía ya, que sabían que, que iban a entrar sí o sí. Sí, cuando el propio Marcaria decía, negro, ya yo, estaba a su costado ya, pa' que, para entrar, bueno, y el Diablo Caraza, ¿qué, me llamo Belito? Aquí no te han dicho, negro, tú no eres hoy, tú eres Fucsia, le dije. Ya, antes de seguir hablando de la U, quiero que me digas cómo fue, eh, tener a tantos técnicos como, a ver, Arrué Company, Amaral, Frici, Frici, me gusta, Moise Barat, mi profe que me hizo deputar, era terrible, pero la que a mí me quedó marcado fue con, con el profe Arrué estábamos, con los nuevos potrío, Gallo, Guadir, Canco, toda esa batería daría mucho trigo, digamos, y en la concentración antigua, en, 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 en Matute, abrías una puerta, o sea, era tu cuarto, tres camas, abrías una puerta, el baño, abrías la otra puerta, daba, el otro cuarto, y yo dormía con, con Canco y con José Soto, los tres, y peluca era cargoso, peluca, Sabedra, Sabedra, mi hermano, lo quiero mucho, mi hermano, pero era cargoso, loco, y entonces Canco estaba con su boxer boca abajo así, Cancún, sí, Cancún, José Soto, y me dice, Sabedra, le dice, ya, y Zampi va, ya viene este cargoso, mi hijo, Cancún, mi primo, ahí viene este cargoso, Sabedra, qué cosa quiere, le dice, y se pone ahí, pega, Canco estaba boca abajo, y peluca se siente al costado, y le dice, hermano, por qué me hablas así, le dice, no, que tú eres muy cargoso, le dice, tú eres cargoso, pero le dice, ya, hermano, ¿quieres que me vaya? Sí, anda, vete, oye, la verdad que Canco seguía leyendo su perro, le bajó al boxeo, le mordió la narga y se fue. Te amo, negro, mi primo. ¿Cómo va a hacer eso? Dime, ¿cómo va a morderle la narga, pues? ¿Cómo va a bajarle el boxeo y se le va a morder la narga? Es loco, ¿no? Imagínate, Pe, Canco gritó, va, lo quería matar, Canco. Lo único que dijo, Canco, peluca, te amo, te quiero, no te quiero. Después, este, ¿tú te acuerdas de mi hermano, Carlos Guido? Carlos Guido, que tenía una pantorrilla, ¿qué parecía? Eso te iba a contar. Dicen que… Pero no te quería, pues… No le subía la media… No le subía la media… No le subía la media, parecía Popeo, parecía… Tenía la pantorrilla del inquieto lejón, ¿no? Sí, hijo… No le subía la media, pero cuando jugamos en el aulis, Dicen que se pelea y se mandó a hacer una media… Dicen que… Dicen que… Dicen que una matiné, ve, su polo y su chorro. Ya lleva a su hijo a una matiné y… Y un chivo no estaba sentado, y el rapare… Y le miraba a la pantorrilla… Y le miraba a la pantorrilla… Y le miraba a la pantorrilla… El chivo no se aguantó… Dijo, señor, señor… Sí, hijito… Señor, ¿se lo he hinchado? Le dejó… Oye, y la… Roe, espé… Cancún ya le pidió el cigarro, profe, un cigarrito… Hola… El chico no te puede dar hasta sus billeteras, pero pídele un cigarrito… Por ahí te invitaba uno… Otro día, profe, un cigarrito… Ya lo miró, ya, grueso… ¡Mario! Ven, hijo… Sí, profe… Mario… ¿Y usted quién le enseñó a fumar? Ah, mi abuelo… Y no le enseñó a comprar ch… Está que el profe… Ah, profe, me gusta… Mire, Alberto, está con el profe… Mire… Ah, profe muy… Muy bueno… Esa es la palabra, muy bueno, profe… Bueno, bueno… Marcó bastante a todos ustedes, ¿no? Sí… A todos… Más que a todos los que… Recién los había subido, ¿no? A todos… Porque yo ya estaba… Wilmer ya estaba… José Soto estaba… Mamá Valencia también… Claro, Wilmer… 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 Maurinho Mendoza también… Maurinho… Más o menos que teníamos un recorrido… Pero… Toda esa… Toda esa batería… Esa generación… Pues que fue… Darío Mucho Trigo… Jaios… Canco… Lobera… Una mancha, ¿verdad? Que ya empezaron a jugar… Profil… Era… Como el papá de ellos, ¿no? Y también de nosotros, fue… Bonita, bonita, bonita… ¿Tú te acuerdas… Que cuando… Viene el tema de… De… Del profe Marcarián y… Que… 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 Prácticamente… No llega a viajar con nosotros a… A… A Uruguay… A Uruguay… Cuando nos tocó… Y había renunciado, pues… Claro… Y estábamos solamente con Mendaña… Y con… Pichicho… Con el profe Pichicho ven ahí… Y… Y en el avión… Tú porque fuiste siempre incrédulo… ¿Qué cosa hice? Porque en ese momento… Yo me quedé… Y hasta ahorita lo cuento… Y cuando lo hemos tenido también al señor… El Diablo Caraza… Contamos siempre ese… Ese momento cuando él… Nos dijo a los dos… Y nosotros… Los dos nos burlamos… Nos miramos así… Estácate esa mosca… Lo que pasa es que tiene una… Tiene un lunar acá… Dos… Dos… Un lunar parece… Una canica parece… Y negra todavía… Nosotros le decimos que es una mosca… Y nos parábamos vacilando… Y nos lo tomábamos en serio… Y él dijo… Hermanito, hermanito… Nos decía… Hermanito, hermanito… Sí… Escúchenme… Y nosotros… Venga desde el avión… He soñado… He soñado… He soñado… Que voy a hacer gol… Sí… Y más hijo… Tú también vas a decir… Cállate la boca… Que vas a hacer… Y ese fue un día para nosotros… Glorioso… Glorioso… Que nos marcó bastante… ¿Por qué? Porque llegábamos… Digamos… Sin el técnico… Le habíamos pedido… Por favor… Los referentes… Le pidieron por favor… A Mendalla… Sí… Que nos acompañe… Que era… Muy importante él… Como preparado físico… Y a Pichillo… Que nos acompañó… Y realmente… Pudimos hacer historia… Porque… Tú te acuerdas… Que Peñarol… Hace… Muchos años… Que no perdía… Sí… Que se te viene a la mente… Ese partido… En el Centenario… A ver… No sé si tú te recuerdas… Cuando nosotros… Llegamos a… A una cancha… Para entrenar… Que nos cerraron las puertas… Sí… Fuimos otras… También lo mismo… Y terminamos entrenando… En un parque… Un parque… Y para mala suerte… Una lluvia tremenda… ¿Recuerdas? Sí… Y eso fue que también… A nosotros… Nos puso más fuertes… Más fuertes… Todo lo que venía… Sin técnico… Con esto… Bueno… Me tocó dormir con… Con el Diablo Caraza… Y yo estaba durmiendo… Sería de la madrugada… No sé a qué hora sería… Pero era madrugada… Tres, cuatro de la mañana… Me levanto… Para ir al baño… Y de pronto veo una sombra… Que más… No era una sombra… Me pareció un perro… Y me tropiezo… ¡Ah! Y un grito… ¡Ay! ¿Qué haces? Estaba rezando… Estaba bravilo… ¿Qué haces? Me echaste a dormir… Dice que a lo mejor… Era para una hora… Sí… Y él me vuelve a decir a mí… Él me vuelve a decir a esa hora… Manos… Yo voy a hacer el primer gol… Y tú vas a hacer el segundo gol… Eso… Y yo le respondo… Anda duerme… Te voy mosca frita… Le dije… Mira la hora… Que es que estás hablando tontería… Le dije así… Entonces me mosca frita… Y al siguiente… Partido… Suéjate hermano… Suéjate… Vas a entrar… Vas a hacer gol… Oye… Déjate hablar estos pies… Cuando voy a jugar… Le digo… Yo le digo a él… Increíble… Pum… 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 Y Pichicho Pérez lo miraba… Ya… Aquí era Pérez… Ya… Le decía así… Y el otro árbol… Le decía que se espere… Para no cometer errores… Y Pichicho… Mágico… Hizo su… Su padre… Dame el triunfo… Me dijo… Pero así me lo dijo… Con Pichicho venía jugando Pérez en la reserva… Claro… Porque Pichicho no tenía a nosotros… Claro… Con girarla… Claro… Claro… El zurdo… Claro… Y entro… Y el loco… Alex Rossi pues… Ese era un caballo… Pero que… Que fuerza… No tenía freno… Tú sabes… Por la derecha… Lo quebraba… Te acuerdas ese marcador… Que su espalda era un rompero… El uruguayo… De Lima… De Lima… Que falleció… Que vino… Él vino a… Falleció… Claro… Creo que falleció… Si no me equivoco… El central… Que vino que tenía trenza… Ah… Lima… Claro… Falleció… Si… Ahí lo… Lo chapó… Ale Rossi… Brasilero… La rompió… Y era como grandote… De su cara… Parecía… Y… Te mato… A ver si me agarra… Le decía… Y me iba para el otro lado… Y así… Y esa jugada… Cuando hago el gol… De la mitad del campo… Si tú ves el video… Yo vengo borreteando… Y yo… Ale… Ale… Y el loco… Ale… 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 Y me la da… Y había llovido… Había llovido… Y… Karim creo que era… Que lo habían vendido la Iguento… Me acuerdo… Karim no… Achibonito… Se creía ratero… Salió a chicar… Y yo… Cobrá premio… Y te acuerdas que estaba lo de Crisal arriba… Claro… Y que cuando hice el gol se fueron… Ya… Y después de la otra historia… Esa idea que todo el mundo sabe… Y yo me acuerdo cuando… Tú estabas con el León Rodríguez… Vamos ahí a recepción que estamos viendo una película… Doctor Alba… El León le duele la garganta… Estabas volando… Ponle una chalina… Oye… Oye… El doctor Alba… El amigo Perú… Que se ponga una chalina… Y yo le insisto… Me dijo… Manero… Estoy en serio… Está volando infieres… Llama Aero Perú… Y con eso… Voy a contárselo a mi gente… A veces tengo que contárselo a mi gente… Todo es en mida… Hay que contar las cosas de mi… Ay Dios mío… Lo siento ya… La del Diablo… ¿Te acuerdas? Con Brissi… Súchame… Estábamos ahí… Él ya lo sabía… Compró su carrito… Uno verde… Un Honda… Era un verdecito así… Eso de dos puertas… Sí… Medio así… Medio aplanadito… Es un modelo así… Que estaba ahí… Sí… Era como un tiburón… La parte del lado como un tiburón… Así… Qué bonito su carrito… Color verde… Un… Petróleo… Haciendo un color así… Y… El Diablo… Este… Este tipo todavía vivía allá en… En el Agustino… El Agustino… Concentrábamos en el Lolo… Sí… Brissi sentado allá en su mesa… En el medio… El Diablo… Madea a su izquierda… Y Pichicho… Como cuatro… Ahí… Sentadito… El preparador físico también… Y nosotros… Y nosotros… Y nosotros… Nosotros… Le decían algo a la tribu… Y nosotros nos cuidábamos entre nosotros… ¿Tú sabes que tú sigas? O allá… Pues sí… Se había comprado el carro… O allá… No sé si tú te ibas al baño… Este tipo no había… No sé si había o no celular… También en esa época… La cosa es que… Haciendo tiempo para que… Esa… Ya comienzan a servir la sopa… Cuando comienzan a servir la sopa… ¿Te acuerdas? Nos decíamos a los que nos servían… Sin dedo… Sin dedal… ¿Te acuerdas? Porque metían… Metían los dedos… Sin dedo… Sin dedo… Sin dedo… Sin dedo… Sin dedo… Mi dedo nos servía… Todos los que trabajaban ahí… Los atendían… Después pusieron mozos… Porque como ellos nos atendían… Ellos no sabían… Y metían los dedales en la… Y la gente le decía… Sin dedales… Sin dedales… Entonces… Llega el… Llega el… Se escucha el ruido… Es el que abre en el portón… Y el carajo… Enfréntate… Ya que el diablo… Y nosotros estábamos así… Y en la mesa del Puma… Y en la mesa de los extranjeros… Y en la mesa de los extranjeros… Todo bien venga… Así… Me dice… No mostraba nada… Su rostro… Nunca lo… Nunca sabía cuando estaba… El vestido… No… Su cara era una… Una… Única… Colorado… No sé… Grandote… Claro… Claro… Viene ya… Viene ya… Y venía sin la ropa todavía… Sí… Está mal… Sin ropa de concentración… Parece que la tenías… La tenías en la maleta… Oye… Oye… ¿Dónde vendrías? Ay… Dos pasitas en la vuelta… Entra… Buenas noches… Buenas noches… Mira… Se trago… Oiga… Usted es hora de llegar… Hombre… Hacia la… Pero estoy llegando ahorita… Sí… Te hablo… Ay… No, pero… A mí sea mereno… Este… Este está borracho… ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué estás hablando? Espérame… Me dice así… Que se calle la boca… Y enseguida… Ya nos sentamos en nuestra mesa… El diablo… El hermano está diciendo que yo… Déjale ser un dragón… Ese es tu rollo y la pepa… No chiquito… Ya me he dicho que no estoy borracho… No te digas… No te digas… Cállete… Oye cállete… Te caes… Te caes vos… Ay, hermano… Tú te has… Ya, vos… Mi hermano… Ahí es para tranquilizarnos… Después terminamos de cenar todo, el hombre mandaba quedado de este... Y salió en contra, no quiso. No te creo. El diablo hermano tenía esas cosas. Unico, único. Anda mira el día siguiente en el partido. Se transformaba en la mosca frita, ¿no? No. Yo he visto físico y físico. Pero el diablo. Era impresionante. El físico que tenía, parecía un brulí negro. Es el brulí de chincha, de guayabo, de guayabo. Luego te vas a Turquía, hermano. Sí, me invitó Ronald Baroni a probarme. Ah, Ronald Baroni ya de ahí era representante. Sí, a Lancarabuyú. Se llamaba el equipo de Lancarabuyú. Pero no pasé la prueba por otras circunstancias que se dieron y ya me tuve que regresar. Pero bonita experiencia, bonita experiencia. En ese entonces, en esos años era pura violencia. Tú salías, los policías tenían unos palos así grandones. A periodistas ancianos, a quien pasaba, le daban vuelta ahí. Pa, pa, pa. Sí, pues Turquía tuvo una época, ¿no? Entonces, bravo, fuerte. Fuerte. Pero lamentablemente no me pude quedar si no hubiera sido otra la historia. También jugaste en mi equipo, en Juan Auris. Hombre, perdón. Ese, ¿qué pasa? ¿Dónde vivías en Chiclayo? Yo te recomendé ahí un negrito ahí de... ¡Uh, que va a llegar acá! Juan Auris de Chiclayo. Juan Auris de Chiclayo. ¿En qué parte vivías en Chiclayo? Eh... Victoria. ¿En Santa Victoria? Santa Victoria. Ahí tengo un aneo también. Era lo que habíamos sido en el año 9, 8. Carlos Guido, Cholo Marrú, Canco, Juan Carlos Ormeño, Ormeñito, Darío Mucho Trigo. ¿En qué habla? Este, estaba... Estaba Manacero, Chiquiño, Gulí Reyes. ¿Chiquiño? Chiquiño, ¿te acuerdas? Chiquiño. Gulí Reyes. Como que cargó ese para marcarlo, era... ¿Sabes quién era? Este, Negro Camote, Hansel Arriaga. Jace Garriaga, ese sinvergüenza, ese. También. El entrenador, Roberto Arrelucea. Roberto Arrelucea. Bien, Amarajá. Muy bien. Quiero mandarle un saludo a Roberto. Muy bien. Entonces, había gente que no estaba nada tranquilo, ¿no? Estábamos corriendo, entrenando. Mi casa era acá, y a la vuelta vivía Guido con Darío Mucho Trigo. Ya. En ese entonces, los salsódromos conocidos. Estaban de moda. Estaban de moda. Uno de esos era Químara. El Químara era mi casa. Y el Azúcar era la casa de Guido. Entonces, estábamos corriendo. Y decían, ¿dónde vamos? ¿El Químara o el Azúcar? Y la gente ha parado. Y no lo han parado. Para invitar al enemigo. Para invitar al enemigo. ¿Dónde vamos a la Químara? Y así, pero todo con respeto. Bueno, con Roberto, estuvimos ahí entre los primeros puestos. Y lamentablemente, la clásica. Oye, dije una vez, vengo de municipal, no me paro. Fuimos a Laure, también la misma historia. No nos pagaron. El presidente se fugó. ¡Fugoso, madre! El presidente se fugó. No quiero ni acordarme de ese señor. ¿Y tú sabes quién salvó a Laure, que se iba a embajar? Sí. Mi niño, Perleche. Mi niño, Perleche. Saluba, mi tío Perleche. Saluba, mi tío Perleche. Ese señor ha hecho maravilla. Maravilla. Sin un solo en el bolsillo. Me duele mucho cómo lo maltratan a Perleche. Porque si no hubiera estado Perleche, tengo por seguro que hace años, el Auris hubiera desaparecido. Años, años. Y yo cuando hablo de Perleche, un sentimiento porque él cuando llegamos, él nos recibió, no sabes. De mil maravillas. Sí, sí, a mí también me igualito. Yo lo amo. Es una persona que siempre que estoy en contacto con él, siempre que se le puede ayudar. Máximo. Se le ayuda y es un tipo que ha dado su vida. Su vida. Por su vida. Por el Juan Gaulis, ¿no? Antes que me olvide, perdón amigo, quiero mandar un saludo a la doctora Olga. Bendiciones, Olga. Doctora Olga. Doctora Olga. Doctora Olga, hermano. Olga, no pretendas engañarme. No engañarme. Ya te he dicho engañarme. Ya te he dicho engañarme. Por favor, continuará. Continuará. ¿Cómo se dio tu llegada a la selección peruana? ¿En menores o mayores? ¿Cómo empiezas tú? Tú empiezas... Yo empiezo con la primera selección SU-16. ¿SU-16? Con el profe que acaba de fallecer, Roberto Chal. Con el profe, mi profe. La primera selección SU-16. Éramos como 50, 40. Antiguamente era así. Estaban varios blancos y Ricardito Lara. Clarita. Está en España ese señor Ricardito. Está en España. Mi hermano, cuídate. Nada más. Qué cosa. Con Ricardito y puchugos de mazaneo. Y ahí arrancó con la SU-16. Después viene con la SU-19. SU-23. La de mayores de... De Popovic, creo. El de Juan Carlos Soblita. Hasta ahí llegué. Pero mira. Qué anécdota, que te agrega la mente. Pucha. Una vez jugamos Perú-Ecuador. Allá en un clásico en Ecuador. Estábamos con el Trucha Rojas, Percy Rojas. La SU-19. Y pim, pim, pim. Estábamos metiendo una tanda a Ecuador. La cosa es que terminó en una bronca. Ahí por primera vez vi a un peleador peleador. El Trucha Percy Rojas. Mi profe. Todo sabe lo que era. ¡Papá! Se me alejó. Y así. Hasta que nos soltaron los perros, los policías. Corriendo. Corriendo. Parecía que estaba viendo al diablo cargazo. Agarré el palo del córner. ¡Papá! ¡Papá! A defendérteme para que te vayas al camerín. Un bronco. No, 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 no. Pero bronco, no, no. Y el Trucha ahí. Pi, pi, pi. Pi, pi. Mi respeto el profe. Mi respeto, Trucha. Una cosa que te cuente. Otra cosa es que lo hubieras visto. Seguramente alguien te va a contar. Te va a hacer ese comentario. Le comentas. Un broncón, pero... Mira, imagínate para que nos suelten a los perros. Broncón, broncón. Igual le ganábamos. Y en las mayores... ¿Quién te convoca a las mayores entrenadores? El Ciego. El Ciego. No estuvo con Popois. Popois era con Boblitas. Sí, claro. Y después lo sacó. Claro, Boblita era su asistente, ¿no? Claro. De Popois, claro. Y ahí se queda el Ciego, pues. En mi llama. Ahí estaba con Balán. Estaba Fuchubo. La misma gente de José Soto. Chismoso ese. No soy chismoso, soy curioso. ¡Chismoso eres! Luego te vas a Estados Unidos. Es la etapa que te vas a Estados Unidos, ¿no? Sí. Ya me retiré del fútbol. Me fui a buscar una nueva experiencia en Estados Unidos. Viví en Virginia, en Springfield. Estuve ahí con muchos futbolistas, exfutbolistas. Carlos Castro, mi primo. Mi hermano, este... Dani Avilés. Dani Avilés. Una mancha tremenda. Fuemos un campeonato ahí. Ahí, bueno. Oleador. Pero bonito, bonito, bonito. Y cuando regresé, que tú me recogiste en el aeropuerto. Me voy a recoger en el aeropuerto con todo. Claro. Con Pati. Claro, pensaban que me ibas a secuestrar. Más bien cuando... En ese entonces me quedé muy bacán, güey. Claro. Me quedé muy bacán, güey. Ya, yo estuve dos años, güey. Yo estuve dos años. Te acuerdas que vine con mi trenza. Claro. Parecías un... Un grupo... El emprendedor. Un grupo de Kenia. Parecías que... Estos Unidos es de Kenia, te dije. No se puede contigo, güey. Bonita, bonita experiencia. Dos años, ¿no? Y ahí, hermano, es duro, ¿no? Es duro. Duro. Chamba. Es chamba. Ya nadie te regalan nada. El primer día te pueden... Ayudar. Ayudar, pero... Hasta ahí nomás, porque todos trabajan, todos se matan. Pero después, ya... Tú mismo eres, agarra tu bandera y para adelante. Así es fácil. Sí. Es una bonita experiencia. Hasta que llegó la Sunaca, está ahí y me trajo. ¿Quién te trajo? ¿Con quién eres así hoy en Mosca Frita? ¿Con quién eres así? Para que mi gente, mi gente, mi programa La Fe, que usted sepa... Eh... Que tú pasaste por un momento, digamos, el más difícil de tu vida, ¿no? Cuando te detectas ahí que tienes cáncer. Sí, la verdad que fue doloroso. Tú sabes como... Mi carácter que yo tengo, como soy. Sí. Hace tres años me detectaron un cáncer a la próstata. Eh... Fue duro. Fue duro, porque de la noche a la mañana yo vivía mi vida normal. Eh... Fue duro el cuerpo, ¿no? Sí. Un poco de humor. Sí. En la próstata tenía una mancha negra, ¿no? El doctor me dijo, no te descuides. Este... Este... Hace... Para sacarte otros análisis. Y me saqué los análisis. Y de frente me dijeron, tienes cáncer y el agresivo. Fue algo que me chocó fuerte. La verdad que hasta el día de hoy no he botado ni una lágrima ni pienso botarla, ¿no? Porque... A Dios gracias. Conocí a Dios y... Y Él es el que me sostiene hasta el día de hoy. Gracias a... A mi amigo... Martín Lau, que es mi pastor. Le mando un fuerte abrazo. Y a la iglesia Chaday, se llama, ¿no? Que yo acudo todos los domingos. En... En... En Ica. En Ica, ¿no? Entonces... Entrar a... A una operación... Tres días. Entré a una operación. Me sacaron todo. Claro. Yo lo único que le decía al doctor, ¿qué solución hay? ¿Hay solución o no hay solución? Que yo sepa hay solución porque ya... La ciencia ha avanzado bastante, ¿no? No es el... Años atrás cuando te decían cáncer ya te moría. Y... Me recuperé rápido. Me pusieron unas ondas que... Horrible. La pasé mal. Mal, mal. Yo decía, yo salgo de acá, yo... Yo voy a recuperarme. Como dice en tu programa. La fe. Ok. Es todo. Y total que... Adiós, gracias. Estoy bien. Cada dos meses me hacen mi chequeo. Cada dos meses. Cada dos meses. Y... Acá me tienes. Si no es por ese milagro que se detectó a tiempo, yo creo que no estaría acá. Y si estoy acá es por un propósito, ¿no? De Dios que pone las cosas en su lugar. La pasé mal. Mal, mal. Y cuando tú le entregas tu vida a Dios, a Jesús. Antes... O después que... Antes... Más o menos... ¿Cómo fue ese? Más o menos estaba, ¿no? Antes. Después... Cuando... Ese es el problema. Cuando a nosotros nos pasa algo, recién nos aferramos al bravo, como decimos nosotros, ¿no? Y yo pienso que no debería de ser así. Debería de ser siempre. Hasta cuando te levantas, dale gracias a Dios por un día más de vida. No soy cristiano. Estoy encaminándome a ser cristiano. ¿Por qué? Porque siempre peco. Como todos. Pecamos. Pero estoy en el camino correcto. Y eso me da mucha paz. Mucha... Mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad. La verdad que no me imaginé pasar por esta situación. No le deseo ni al peor de mis enemigos le deseo esto. A pesar que hay gente ignorante. Porque hay que llamarlo así. Que se burla, que se ríe. Bueno, está bien. Pero espero que no la pase como yo la pase. Nada más. No le deseo mal a nadie. A nadie. Pero me cambió mucho la vida. Mucho. Recién puedo hacer mis prácticas de fútbol. Así que ya empecé a entrenar un poco. Ya puedo jugar normal, ¿no? Pero fue fuerte que te digan de la noche a la mañana. ¿Y el año pasado qué estuviste haciendo? Yo creo que los milagros sí existen. Claro. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Trabajé en el gobierno regional de ICA. ¿De ICA? De ICA. En el gobierno regional. El presidente es el tío Roqui Hurtado. El tío lo conozco desde hace muchos años que le venía apoyando la campaña. Y él, bueno, él derivó a otras personas para hacer las academias de la región. Entonces yo le dije, pues, ¿por qué no actuamos por los sitios más olvidados de la región? Me dijo, ya, soy vino, usted maneja. Y empecé en el asentamiento humano Tierra Prometida. Empecé en el asentamiento humano Guadalupe, Santiago. Y lo peor de todo, que nunca me dieron una pelota, un cono, un chaleco. Nunca. Esa era la época que me llamabas y me decías, hermanito, ayúdame con unas pelotitas, una… Eso, hermano. Eso, eso. Los platitos y todos los conos. Eso, hermano. Eso, mira. Mira cómo es. Y me dejaron debiendo 10 meses. Una sola vez nomás me pagaron. Mira, a pesar de mi enfermedad, me fui, me enterré porque me gusta. En la planta del pie se me metió un animal que me tuvieron que abrir la planta del pie, sacarme eso. Le dicen pique, le dicen en chincha. Eso, no sabes lo que es. Eso, no sabes lo que es. Es horrible esa. Después te voy a enseñar un video donde me están sacando, vas a llorar cuando ves. Es un animal que se te va metiendo, te metiendo y te va acá comiendo. A pesar de eso, iba a comer muletas, pedía ropa a todos los amigos, que incluso te pedía a ti. Hacía obras sociales. ¿Crees que alguien de ahí del gobierno me dio, aunque sea, sabes qué mágico? Llévale esta agua, toma 50 soles, llévale a los niños. Qué increíble. Pero yo, por ayudarlo al tío Rocky, y yo estoy seguro que él no sabe que me dejaron debiendo. Él no sabe. Gracias a programa La Fe de Custo se va a enterar. ¿Por qué no sabe? Porque siempre el tío preguntó si nos habían pagado. Y esa persona dijo que sí, que no se le debía a nadie eso. Y a lo que te digo del milagro, ¿por qué el milagro? Porque después de padecer tantas cosas, la familia te llama, que sí, que no percibes nada. ¿Qué haces ahí? Y hay cosas, y qué hago ahí. Y yo rezaba todos los días en la noche antes de echarme a dormir. Le pedía a Dios, por favor, mándame un trabajo que sea decente, que sea bueno, que no me vuelva a ocurrir como me ocurrió. Todos los días. Y de pronto entro en la Chogán, mira. Me contrató la empresa Chogán Hierro Perú. Chogán Hierro Perú. La verdad que quiero darle un agradecimiento al gerente general, al señor Jesús Monge, a la señora Rosa María, a Martí, a José Carlos. En fin, si me olvido de alguno, les pido disculpas. Hemos empezado con una academia por primera vez en la empresa Chogán. ¿Cuántos años? En Marcona. En Marcona. Niños de la categoría de 10 años y de 12, ¿no? Puedes creer el hecho de que en seis meses entramos a un torneo, la 10 campeón, ¿no? Y la sub-12 quedamos un campeón. En seis meses. En seis meses. O sea que hay bastante talento allá, ¿eh? Sí. Y aparte de eso, le hemos mandado casi a todas las academias, a todas las academias. Que vienen años. Y nosotros en seis meses. Y ahora vamos a jugar en Nazca, vamos a jugar. En Nazca. En Nazca. Vamos a jugar a los chicos, posiblemente el otro mes ya. Me ha gustado por Nazca, ¿no? Saludos para nuestro amigo, el alcalde de Nazca. Está bien. Entonces, eh... Agradecer también a mis dos profesores, Ángel y Daniel, que lo vienen haciendo muy bien. A los padres de familia, que sin los padres de familia creo que también hubiera funcionado esto. Al señor Fran, al señor Renan, al señor José, que la verdad que espectaculares son los padres de familia. Te comento que después de mis cumpleaños allá, y bueno, no pensé que me iban a hacer un compartir de una magnitud impresionante, Lucha. Impresionante. Qué lindo detalle. Qué lindo detalle. Contentos con los papás, agradecerles. De verdad que sorprendidos por eso, pues, ¿no? Y bueno, estamos contentos de estar en esta empresa. La verdad que Dios mediante que sigamos de largo, que se estire más el contrato, porque hay mucho talento en Marcona. En Marcona hay mucho talento, así que ellos me han dado el permiso de venir acá a esta entrevista. Y de pasado, bueno, voy a ir a coordinar con la gente de Alianza para ver si podemos llevar esas dos categorías de 10 y de 12 años. Para que haya una experiencia más que todo para ellos, para los niños. Así que ahí estamos, hermano. Qué bien, hermano. Te felicito. Me encanta el compromiso de los padres. Es muy importante la base del compromiso de los padres con sus hijos, con el entrenador. Exacto. Tener ese diálogo. Pero también puedes hablar con Jan Ferrari también, con la U también. O sea, no solamente te enfoques también porque tú has jugado en Alianza y en la U también. Sí, sí, sí. No, no, no. Yo quiero llevar las dos. Es 50-50. Exacto, exacto. Por favor, ¿no? Por favor, te digo. Las cosas como son, hermano. Mejor saca tu matamoja y meterme un montón de brazos. ¡Cira! ¡Cira! ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. Dos hombres y dos mujeres. Dos mujeres. ¿Te arrepientes de algo en tu vida de futbolista? No. Cuéntanos un secreto de tu vida. Lo dejo ahí. Porque voy a hablar y hasta tú vas a caer. ¿A qué edad tuviste tu primera enamorada? A los 15. ¿Te gusta más el invierno o el verano? Verano. ¿Te consideras romántico, sí o no? Hay veces. ¿Eres de regalar flores o chocolate? Hay veces flores, a veces chocolate. ¿Cuál es tu situación civil actual? Lo que dice mi DNI, casado. Tu mejores amigos en el fútbol. En mi ranking, tengo a seis. Mi hermano Miguel Pinto, que siempre me llama. A la jirafa negra de Luis Guadalupe. Al perro de la profecía. El diablo carazado. Mi hermano José Luis Ciudad Tardío Polo. Eddy Morphy. Eddy Morphy. Eddy Morphy. Toperol. Mi hermano Toperol. La leyenda viviente. Tengo a mi amigo Hugo, Carlos Canales. Quería mandar un saludo a mi amigo que está viviendo en España, en Las Palmas. Y bueno, se me pasó su chapín de mi amigo. Y así, y así. Tú sabes que las amistades son contadas, ¿no? Tu ídolo en el fútbol. Tengo varios. Pero uno que me marcó, que jugué con él, fue César Cueto. ¿Tu mejor técnico que hayas tenido? Cholo Castillo. ¿El equipo de tus amores? Alianza. ¿Con quién te gustaba concentrar? Contigo y con el diablo Caraza. Cada vez que estábamos concentrados nos quedábamos vacilando hasta las tres, cuatro de la mañana. Risa y risa. ¿Cuál es la concentración que más recuerdas? Cuando estábamos en el holo concentrado y que Caraza lo odiaba a Churliza. ¿Por qué? No sé. Se la agarró con él. Y el diablo no llegaba y llegó tarde. Y Churliza entra al cuarto. Oye, sí, échate nomás. En su cama, ¿te acuerdas? Sí. Churliza se echó y entró el diablo y, ¿sabes cómo lo sacó por la puerta? ¿Qué haces tú ahí? Sí. No. Échamelo. ¡Para acá! ¡Para acá! Parecía el perro que lo quería morder. ¡Para acá! 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 Si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido? Hubiera sido evanista, como mi padre. Sí me gustó la carpintería, ser evanista. ¿Cómo lo ayudaba mi viejo? Entonces, aprendí algunas cosas. ¿Tienes una cábala? Bueno, como siempre, antes de entrar al campo, rezaba. Me impresionaba, ¿no? ¿Tu momento más feliz en el fútbol? Que se cumplió mis sueños para jugar al fútbol profesional. Muy aparte que nacimiento de mis hijos, obviamente. ¿Qué música te gusta? Ya tú sabes. Tupac. Ya tú sabes. Eres tú con una pañoleta en la cabeza y pareces a las negras dos años. Don Tomasa. Yo soy hijo. Me vacila Nelly, Notorious. Un grupo musical. Bueno, yo hoy en día escucho Abre Camino. Milagroso Abre Camino. Milagroso Abre Camino. Sí. Un tema musical que te identifica. Lo Bambán. Lo Bambán. Lo Bambán. ¿Te gusta el karaoke? Sí. Hay veces. Hay veces. Saliré tan tarde bonito. ¿Alguna vez fuiste al entrenamiento de boleto más dormido? Me estás disultando. Pero acá estás, mi hermano. A tu uno pasa el tema. A veces no dormía. Estaba bajo juramento, güey. A veces no dormía. Me sufría disomnio. ¡Me sufría insomnio! Se quedaba esta tarde viendo películas. ¿Qué hobby tienes? ¿Qué hobby? Sí. No. La de ahorita. Seguir en el fútbol, sigo. En mi vida. Seguir enseñando en la empresa, en la chobal con los niños. ¿quién es tu inspiración? mi inspiración es mi madre, mi madre y mi padre, perdí a mi padre hace cuatro años y bueno me queda mi madre, mi tío Maelo, le piste su chapa, igualito, mi tío Maelo le puso, la pantera le puso, ¿qué parte de tu cuerpo te gusta más? dice mi sonrisa, yo no dudo que sea tu sonrisa, no, me sonrisa, me han dicho eso, yo te he visto, yo te he visto, señor, yo también te he visto, no se puede, señor, pero respóndame, ¿qué parte de su cuerpo le gusta a usted? nada más, mi sonrisa, ¿eres lo que se baña rápido o eres de morón en la ducha? no, me baño rápido, se podría decir, sí, ¿qué palabra te describe a Mágico González? como una persona honesta, directa, sencilla, humilde ¿quién ha sido tu amor platónico en Perú o a nivel mundial? mi amor platónico hasta el día de hoy de Sharon Stone ¿quién fue tu héroe de infancia? mi padre ¿eres de dormir bastante? sí ¿cuál es tu plato de comida favorita? arroz con pollo con guangaína ya que no me la invitas acá cuando estás con tu esposa Pati en una noche romántica ahí ya ¿qué prefieres tomar? ¿una cervecita? ¿un ron? ¿un whisky? ¿un pisco? ¿un vino? ¿o tu sangría tabernera que tomabas? ya tú sabes, ya tú sabes, esa pregunta está de más porque tú sabes, lo acabas de decir tu sangría tabernera ya tú sabes ya que venían en casa cada madre y su copa al costado y su copa ahí ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? heladita 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 sí hasta que así caliente parece el orin de... ¿cuál ha sido el lugar más extravagante que hayas hecho el amor? en una escalera ¿cuál es tu récord en el rin de las cuatro perillas en 24 horas? duque tranquilo en toda tu carrera ¿qué futbolista te ha parecido el más guapo, el más arreglado? más guapo, el más arreglado, a ver, ¿quién, quién, 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 quién? ya sé quién no te rías y más él se agarra ¿qué? y más él se agarra, el monstruo que le dice bien arreglado, eh dicen que las mujeres cuando lo ven hacen ¿y por qué hacen eso? como el Jarmentolito y el futbolista que te ha parecido que dices qué abusivo qué feo qué matatirulado que tal hombre no, hay varios varios, ¿no? ese por ejemplo que te acabo de mencionar ese está de bien está de bien dejo, dejo el señor Rocoso Cholo Molina mi causa o sea, años que no lo veo si lo conoces Cholo Molina el marcador izquierdo el marcador izquierdo o en la U también claro, claro Molina, claro que tuvo el cienciano y llegó a la U y acá por este mi pols si no me equivoco ¿así? mi pata ¿qué prefieres de Carlos Maggio González? ver TV escuchar radio leer un periódico o ver youtuber hay veces leo los diarios no el periódico no una revista más me enfoco en Netflix ¿te gusta ir al cine? claro ¿cuál es el lugar más bonito o bello del mundo que hayas visitado? en Estados Unidos un tío mi tío Capullo mi tío Capullo me llevó a a varios sitios a conocer impresionado me quedé una reflexión final de Carlos Maggio González una reflexión la reflexión que puedo decir es que no solamente Dios está en los momentos que uno necesita que tenemos que acordarnos de Él todos los días no solamente cuando uno necesita yo creo que es una reflexión que a muchos nos caería bien ¿no? porque acudimos y buscamos a Dios cuando necesitamos algo de Él o cuando estamos pasando por algún momento difícil fuerte yo pienso que a Dios tenemos que necesitarlo siempre 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 eso es más que todo con la fe bueno mi hermano y mi alma sabes que te amo mucho siempre te lo he dicho tú lo sabes tu familia es mi familia los últimos serán los primeros sé que has estado esperando este momento y los tiempos de Dios son perfectos así que te he podido tener acá un sueño más que se cumple cada entrevistado para mí es un sueño poder tenerlo sentado ahí conversar pasarla bien reírnos y que el público disfrute de lo que nosotros somos como seres humanos así que y es lo importante y es lo importante y el valor más importante de ser humano que es la gratitud que es la memoria del corazón y uno me gustó lo que has dicho a Dios no solamente hay que buscarlo cuando estamos en un momento lo digo por experiencia yo también he estado en un momento muy duro que tocas toca a fondo y es ahí recibo no tiene que ser así tiene que ser en todo momento en las buenas en las malas que sea parte es parte de uno y seguimos pecando y seguimos pecando pero menos que antes y mejorando como persona y transmitirle a todo este público que nos sigue que que lo lindo de todo esto es es siempre de nunca perder las esperanzas y la fe porque Dios Dios da más de lo que uno pide nos da todo lo único que quiere es que uno también trascienda y que lleguemos a todos los lugares del mundo y que la gente diga culto te veo por aquí y yo le digo Dios tiene un propósito con nosotros predicar cada uno dentro de nuestras posibilidades así que ya saben que mi gente que este programa ha sido muy especial para mí y decirle que nunca se olviden que la fe es lo más lindo es lo más lindo de la vida Mazamorra del Lobo gracias vamos la fe es lo más lindo de la vida este programa llegó gracias a Apuesta Total Banco Falabella Adidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!